En nombre de EcoCiudadana, muchísimas gracias por asistir un año más a esta presentación del décimo panel de tendencias. Lo tenéis desde esta mañana en nuestra web, lo podéis descargar y está a vuestra disposición. Han transcurrido diez años desde que el día 6 de marzo del 2014 se constituyó EcoCiudadana como asociación diez paneles ya, diez años, diez paneles. Como señalo en la presentación del manifiesto, uno de los objetivos señalados en nuestro manifiesto constituyente es precisamente esto, desde un observatorio sociológico presentar cada año el panel de tendencias, la evolución de nuestra sociedad, qué somos y hacia dónde nos encaminamos. El compromiso ha sido cumplido, este es el décimo. Pero no hubiera sido posible este cumplimiento sin la participación desinteresada de todos los panelistas, algunos de los cuales estáis aquí, que dedicáis un tiempo cada año a responder al cuestionario que os presentamos y, por tanto, en primer lugar, el primer agradecimiento, el agradecimiento más sincero a vosotros, a los que hacéis posible que estemos hoy aquí celebrando este panel. Gracias también a los que nos han acompañado durante este recorrido a lo largo de estos diez años. Gracias al equipo de impacto, gracias a Aguas de Navarra, representada aquí por Manuel Pérez Armentero, gracias a la Fundación CAISA, el primero, el equipo de impactos, hace posible la materialización del panel. Es el que realiza el trabajo del cuestionario y la elaboración del informe de conclusiones. Los segundos nos ayudan a retribuirlo. Agradecidos. Y, en tercer lugar, agradecimiento finalmente a Nacho López Goñi, que desde el primer momento ha aceptado la invitación de ser el artista invitado esta tarde. Llevamos cinco artistas invitados con él. La primera fue Ana Isabel Allende, de la Facultad de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. El segundo fue Iñaki Gabilondo. El tercero fue Josep Pique, que en paz descanse, y la cuarta fue la presidenta de nuestro gobierno, porque, como sabéis, la Junta de nuestra asociación ha decidido que cada cuatro años, si quiere, acuda a la presentación del panel quien sea presidente del gobierno. Nacho es la segunda vez que está con nosotros, porque ya estuvo el 20 de abril, el 16 de abril, perdón, del año 2020. De hecho, fue el primer videoconferenciante que tuvo nuestra asociación. El estado de alarma, recordaréis que se proclama el 13 de abril y nos cogió a todos con el pie cambiado y a nosotros también. ¿Qué hacemos? Interrumpimos cualquier tipo de actividad, interrumpimos los encuentros, se nos ocurrió. La verdad es que fue así, una ocurrencia. Vamos a ver esto de las videoconferencias si da resultado. El primero fue Nacho. A continuación, vamos a, en cinco minutos, cinco, creo que son cinco minutos, dos segundos, vamos a resumir en un vídeo lo que es el décimo panel. El panel de tendencias de Navarra de EcoCiudadana cumple su décimo aniversario mostrando una evolución sociológica sobre cómo nos vemos y hacia dónde vamos. En esta ocasión, 247 informantes, la cifra más alta de todos los paneles, han participado ofreciendo su opinión y aportando sentido y significado a nuestro contexto social. A través de los diferentes capítulos y temas que se plantean en el panel y, sobre todo, realizando un análisis longitudinal de las últimas diez ediciones del mismo, se ven cambios y se escuchan algunas llamadas de atención ante la realidad de nuestra sociedad. Algunos de esos toques de atención se refieren a que nos encontramos en una Navarra menos desarrollada económicamente, menos democrática y con mayores desigualdades que hace diez años. La familia y el trabajo han perdido su centralidad a la hora de construir las bases de la sociedad. Algunos de los pilares de la marca Navarra parece que se van erosionando, sobre todo cuando hablamos de la calidad del sistema educativo y los indicadores de salud de la población, lo que repercute irremediablemente en la calidad de vida. Las infraestructuras pierden asimismo grado de satisfacción. Además, crece la idea de que pagamos más impuestos que en otros países más avanzados de Europa y que no están gestionados de manera eficaz por parte de la administración pública. Pero hay que contextualizar todos estos cambios, ya que en estos diez años han pasado numerosos sucesos que tienen su impacto directo e indirecto en la sociedad Navarra, la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, la crisis migratoria, el impacto del Brexit o la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante estos hechos, hemos asistido a una escalada paulatina de brechas que han provocado un aumento de discursos populistas y radicales que han generado un clima de polarización política y desconfianza hacia las instituciones. Pero no todo es negativo. Navarra continúa siendo un año más la comunidad autónoma con la mejor calidad de vida y encabeza el ranking entre las autonomías del Estado en áreas como el entorno y medio ambiente y el ocio y las relaciones sociales. Actualmente somos una comunidad desarrollada económicamente, igualitaria entre hombres y mujeres y democrática y le damos importancia sobre todo a las amistades y al tiempo libre. Parece que dentro de cinco años vamos a encontrarnos con una Navarra más desigual económicamente pero igualitaria entre hombres y mujeres, también menos religiosa e igual de participativa. Nuestra imagen exterior se fundamenta en la calidad de vida y en la fortaleza económica. El servicio público que mayor satisfacción genera entre nuestros y nuestras panelistas es el de seguridad ciudadana. Eje coyuntural. En esta ocasión se ha incorporado una ventana temática centrada en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tema con un conocimiento muy bajo por parte de la ciudadanía, tal y como han manifestado prácticamente la totalidad de las personas que han sido encuestadas. Al desarrollar e implementar las estrategias para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los panelistas consideran que la principal responsabilidad recae en los agentes políticos regionales, específicamente en el Gobierno de Navarra y en los ayuntamientos. Se percibe de manera general que Navarra está igual y más avanzada en cumplimiento de ODS que en España, pero algo menos que en la UE. En cuanto a objetivos concretos, se considera que los más avanzados en Navarra son los relativos a salud y educación. Prescripciones para el Gobierno. El principal reto con diferencia que vamos a afrontar como comunidad en los próximos años es el del envejecimiento poblacional. La reforma de la propia administración y de la función pública también se debe acometer de manera prioritaria y los gobernantes deben mostrar una actitud de diálogo político y búsqueda de consenso. Por último, según más de la mitad de los y las panelistas, la prioridad del Gobierno debe ser la atracción de inversiones. DAFO. Navarra muestra algunas debilidades principalmente en lo referente a dependencia económica del sector del automóvil, falta de infraestructuras, desigualdad territorial y algunos problemas de cohesión social. La polarización política y extremismos, la pérdida de competitividad económica e industrial, una fiscalidad poco atractiva, la desigualdad social y el declive en servicios públicos son amenazas a las que hacer frente. Pero con todo, Navarra cuenta con numerosas fortalezas y oportunidades que deben ser aprovechadas. El autogobierno, el capital humano, la cohesión social, la diversidad, nuestros potentes sectores económicos, son elementos pasados, presentes y futuros que deben ser potenciados para el bien de la sociedad navarra. Como decía al inicio, ha aceptado compartir esta tarde con nosotros como personalidad que nos acompañe en la presentación del panel Nacho López Goñi. En la Junta de la Asociación, cuando acordamos que este año era la persona que íbamos a invitar, pensamos que su currículum lo haría merecedor de venir, no en cualquier momento, la verdad. Pero creíamos que este año era el idóneo. Pues como sabéis, el eje coyuntural del panel, como habéis acabado de ver, lo hemos dedicado a la sostenibilidad. Y Nacho no solo es un científico que conoce y teoriza sobre la materia, sino que está en la dirección de uno de los proyectos más importantes sobre esta cuestión de nuestra comunidad, que se va a hacer realidad próximamente. Su gestación, me decía antes, tomando un café, tiene más de 20 años, que se va a hacer realidad próximamente, digo, en el Centro Bioma de la Universidad de Navarra, cuya construcción va a comenzar próximamente, en el primer trimestre del año que viene, bajo un proyecto de Pachi Mangado, para, en palabras de la rectora María Iraguru, contribuir a la resolución de los desafíos ambientales, económicos y sociales de nuestro tiempo, desde la investigación, la educación y la innovación al servicio del bien común. Nacho es pamplonés, es catedrático de microbiología en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad, ha sido decano de la Facultad de Ciencias y es director del Museo de Ciencias. Es todo esto y, además, es un reconocido divulgador de ciencia. Es un maestro en hacer fácil la explicación de lo difícil, de manera que todos podamos entenderlo. Cualquiera de nosotros lo puede ver en televisión, con Armentia y el otro amigo de la Universidad Pública, ¿no? Esto es hacer, insisto, fácil la explicación de lo más difícil. Un buen amigo suyo, al que he pedido para que me diera un titular sobre él, me dice que es una persona muy comprometida con legar a las futuras generaciones un planeta tan diverso como el que nosotros disfrutamos. Este es Nacho López Goñi, muchos de nosotros ya lo conocíamos, muchos lo conoceréis. Nacho, tienes la palabra. Sostenibilidad. La ciencia a veces tiene malas noticias y una es que la crisis climática en la que nos encontramos actualmente, pues no tiene remedio aparente. Pero estos problemas de la, estos mensajes de la sostenibilidad al ciudadano medio a veces no le llegan. El ciudadano a veces tiene ante todos estos problemas de la crisis climática dos actitudes. Por una parte tiene dudas y por otra parte tiene dudas y tiene inquietud, nervios sobre todo esto que está pasando. Por una parte le preocupa si esto de la sostenibilidad es un mensaje cierto. A veces recibe mensajes demasiado negativos, incluso a veces contradictorios y esto genera ansiedad. A veces el ciudadano con todos estos temas le preocupa lo que le va a pasar a él mismo, cómo va a afectar estos cambios económicos a mi economía familiar. Le preocupa todo esto de la sostenibilidad, si es una moda, si es una moda pasajera. Hoy en día todo es sostenible, todo es bio, todo es eco, todo es verde, hasta el hidrógeno es verde, hasta las bebidas energéticas son sostenibles. Incluso hay créditos, que son créditos verdes y sostenibles y dentro de poco probablemente hasta el petróleo va a ser verde y sostenible. Esto de la sostenibilidad es una moda. Le preocupa al ciudadano medio también si todos estos temas, bueno, son obsesiones de algunos partidos políticos. O incluso hay quien piensa que hay una agenda maliciosa y tenebrosa de determinados poderes económicos, de poderes ideológicos o de poderes políticos. Y esto hace que el ciudadano medio desconecte de todos estos temas, como hemos visto en una de las conclusiones del panel. Si al ciudadano le estamos diciendo, por ejemplo, que el hielo en Groenlandia se está deshaciendo, pues a veces dice, a mí no me importa, es más, ¿dónde está Groenlandia? Quizá alguno de los que está aquí ahora está pensando en Groenlandia, está en el polo norte o en el polo sur. No lo localizamos muy bien. Y si le decimos que, por ejemplo, el pingüino emperador está en peligro de extinción, pues muchos dirán, a mí el pingüino emperador me importa en Bledo. Es más, incluso pueden tener el miedo de decir, seguro que a algún político se le ocurre aumentarme los impuestos por el pingüino emperador. Con lo cual todo esto hace que la gente desconecte de todos estos temas. Pero ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la realidad? Pues los datos son que ya hemos superado 8.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Eso es mucho o es poco? No lo sé. Hemos superado 8.000 millones de habitantes en el planeta. El 50% de esa población vive en entornos urbanos. Y el número de grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes ha aumentado un 110% en las últimas décadas. El 20% de nosotros generamos el 80% de la basura y de los residuos. Y los gases de efecto invernadero han aumentado en un 36% en las últimas décadas. Esto lo que ha generado son grandes desequilibrios en los ecosistemas. La utilización de los ecosistemas también está aumentando la temperatura en el planeta. Está aumentando la temperatura en las aguas, la acidificación. Y lo que estamos asistiendo es a cambios en el clima. De manera que llueve donde no tiene que llover y hay sequías donde no tiene que haber sequías. Se calcula que la mitad de las especies animales es probable que a este ritmo desaparezcan para finales de este siglo, siglo XXI. Una pérdida de la biodiversidad que algunos denominan ya la sexta gran extinción. Y desde el año 2009 se han definido lo que se denominan los límites planetarios. La deforestación, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, el agujero del ozono, contaminación química, etc. Que si lo superamos ponemos en peligro la vida en el planeta, la permanencia en el planeta. Y de hecho ya el año pasado hay algunas publicaciones que demuestran que hemos superado seis de esos nueve límites. Pero lo que es peor, mil quinientos millones de personas pasan hambre en el planeta. Y mil doscientos millones de personas no tienen acceso al agua potable. Las noticias, lamento comunicarles, no son nada lagüeñas. Son bastante catastrofistas. ¿Qué hacemos frente a esto? Les Knight es un ecologista radical que es el fundador del Movimiento para la Extinción Voluntaria Humana. No está proponiendo un suicidio colectivo, sino lo que propone es que dejemos de reproducirnos. Que no tengamos hijos. De esta manera, disminuyendo la población humana, conseguiríamos que el planeta se recupere y que el resto de las especies lleguen a una situación mucho mejor. Les Knight es portada en muchos medios de comunicación. Tiene millones de seguidores y tiene un boletín que se traduce a varios idiomas. Yo he de reconocer que ya llego tarde. Yo digo públicamente, yo me he reproducido y me he reproducido mucho. Yo sería considerado un auténtico terrorista medioambiental por Les Knight. Bien, Movimiento para la Extinción Voluntaria Humana. No, perdonen que les grite, no, esa no es la solución. Es muy probable que nosotros seamos la causa de todos los males del planeta que acabamos de ver. Pero nosotros somos la única especie que puede cambiar la situación. La única especie que tiene la solución. Porque somos la única especie que es libre e inteligente. Y podemos utilizar nuestra libertad y nuestra inteligencia para cambiar el ritmo del planeta. Bien, ahora sí ya me presento y doy las gracias. Soy Ignacio López Goñi, catedrático en Microbiología de la Universidad de Navarra. Y entre otras cosas dirijo el Museo de Ciencias de la Universidad, que es parte de este proyecto que les vamos a contar aquí esta noche. Bioma, la ciencia al servicio de la naturaleza del ser humano. Quiero en primer lugar darte gracias por la invitación a este acto y dar las gracias a todos ustedes por haber venido esta noche a estar aquí. Bueno, a compartir, porque lo que vamos a hacer es compartir este proyecto, la ciencia al servicio de la naturaleza del ser humano. Lo que queremos es, a través de la ciencia y del conocimiento, diagnosticar, hacernos preguntas, eso es típico de la ciencia, hacernos preguntas qué es lo que está pasando y ver qué soluciones podemos dar a esos problemas que hemos comentado. Entendiendo la sostenibilidad como un problema triple, no solo una sostenibilidad ambiental, sino también una sostenibilidad económica, sostenibilidad social. Ambiental, económica y social. Y proponer soluciones desde la ciencia que lo que hagan es mover a un compromiso de la sociedad para que por una parte reconecte con la naturaleza y por otra parte ponga en valor, digamos, desde el eco-optimismo que todos estos problemas pueden llegar a tener solución si aplicamos nuestro conocimiento y nuestra ciencia. Vamos a ver un pequeño vídeo para ver por qué hacemos esto. Algún día entenderemos que los recursos no son infinitos y reciclaremos todo lo que consumimos, porque todo es prestado y hay que devolverlo. Nos preocuparemos por el agua que usamos y por la que vertemos. Pensaremos que la contaminación es un problema de todos, que estamos al cuidado de la casa común. Seremos conscientes de que lo pequeño sostiene lo grande. Quizá entendamos que conocer el pasado y proteger el presente es nuestro deber con el futuro. Nos daremos cuenta de que somos parte de un todo y no la única parte. Que lo que tiene precio no se puede comparar con lo que no lo tiene. Que la ciencia debe también estar al servicio de la naturaleza. Algún día nos daremos cuenta que solo hay un mundo. Y conocerlo es la manera de protegerlo. En un minuto 27 segundos resumimos la razón de por qué hacemos todo esto. En ese vídeo hemos visto biodiversidad, pero también biodiversidad humana. Nos preocupa mucho el pingüino emperador, claro que sí, pero también nos preocupa el ser humano. Y en ese lema tierra, belleza, compromiso, lo que queremos es tierra, es conocer nuestro planeta. No hay planeta B, ¿verdad? Ahí viene la investigación, la ciencia y conociendo la realidad te das cuenta de la belleza del mundo que te rodea y eso te lleva al compromiso, al compromiso medioambiental y a la acción. En definitiva es ese cuidado de la casa común. Bien, a ver, en esto antes se lo comentaba Aladino cuando hemos tomado un café. Yo iba hablando del Museo de Ciencias 15 o 20 años. Ahora me empiezan a hacer caso ya. Pero íbamos trabajando en este proyecto realmente casi 60 años. Porque ya en los años 60 comenzó en la Universidad de Navarro los estudios de biología. En los años 70 se crean ya los departamentos que tienen que ver con estos temas de zoología, botánica, ecología, etc. Comienza la investigación para ir haciendo lo que se denomina las colecciones de investigación. Los biólogos tenemos una manía y es que cuando estudiamos un saltamontes, o los saltamontes, no cogemos un saltamontes, sino cogemos cientos de saltamontes para estudiar lo que son las poblaciones. Esto ha hecho que a lo largo de 60 años haya una serie de colecciones de ciencias naturales basadas en la investigación en el departamento. Y ya en los años 80 se construye lo que es el germen del Museo de Ciencias, que es el Museo de Zoología. En el año 2000 comienza ya el registro de todos esos datos a nivel mundial en las bases de datos. En el año 2000 comienza ya el proyecto realmente del Museo de Ciencias y en el 2019 el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente. Porque este proyecto tiene dos claras, digamos, realidades. Es un instituto de investigación, el Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente y es un museo, el Museo de Ciencias. Es un instituto que tiene un museo o es un museo que tiene un instituto. Es un proyecto netamente universitario, donde todos estos problemas complejos de los que hemos hablado necesitan soluciones complejas y el mejor sitio es un ambiente universitario, donde tienes input de distintas disciplinas. Como digo, por una parte el proyecto incluye este Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, donde están trabajando en este momento 65 investigadores, 52% son investigadoras. En estas líneas de investigación que tenemos aquí, biodiversidad y recursos naturales, se trata de estudiar si quieres hacer cómo afecta el cambio climático, cómo van a cambiar la biodiversidad en los próximos años, tienes que saber cuál es la situación. Estudios de biodiversidad, ahí les voy a citar algunos proyectos que hay ahí incluidos. Por ejemplo, ahí hay proyectos relacionados con lo que se denominan especies exóticas invasoras. La línea de trabajo en calidad ambiental y salud, que tiene que ver con la contaminación ambiental, cómo afecta la contaminación ambiental urbana, todo lo que es One Health, por ejemplo. Agricultura sostenible y agroecología. Hay algunos proyectos relacionados, por ejemplo, con el uso de fertilizantes, de nuevos fertilizantes más eficientes, menos contaminantes, que sean biofertilizantes, hay proyectos sobre, por ejemplo, sobre cómo recuperar suelos que estén contaminados o cómo afecta el aumento de la temperatura del CO2, en definitiva, al cambio climático, a algunos cultivos. Hay proyectos muy interesantes que nos interesan mucho en Navarra, como por ejemplo es cómo afecta el cambio climático a la vid, al vino. Y en la línea de sostenibilidad ambiental y circularidad, pues hay proyectos relacionados con economía circular, proyectos sobre aguas residuales, tratamientos también de contaminantes, o incluso algunos muy interesantes sobre proyectos de biomímesis, es decir, cómo ejemplos que nos da la naturaleza los podemos utilizar para soluciones arquitectónicas o constructivas. Y además, una línea, digamos, transversal, que es la unidad de sociedad y cultura ambiental, que tiene que ver con temas de ética medioambiental y de comunicación, de comunicación de la ciencia. Hemos visto que la mayoría de la gente no conecta con estos temas, y por lo tanto, el comunicar los temas de sostenibilidad y cambio climático, el investigar cómo comunicar mejor, sigue siendo un reto. Y la otra parte de este proyecto es el Museo de Ciencias. Un museo que investiga, como acabamos de comentar, educa y comunica la ciencia, porque la ciencia, si no se comunica, no llega. Se suele decir que la ciencia que no se cuenta, no cuenta, o cuenta menos. Y nos gusta también en este proyecto añadir una D a ese acrónimo I, más D, más I, innovación, desarrollo, investigación, I, más D, más I, investigación, desarrollo, innovación, y una D minúscula, divulgación, porque la ciencia hay que contarla. Y esa es la idea del Museo de Ciencias. En el Museo de Ciencias se basa en parte en esa investigación que hemos comentado, en esas colecciones de investigación que se llevan muchos años recuperando, pero también en muchos legados y donaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Quizá una de las más emblemáticas en Navarra sea la colección Lecaroz, que todo el mundo conoce el Colegio Lecaroz, lo que era el Colegio Lecaroz de los Capuchinos. Colegio que tenía una colección de ciencias naturales, un gabinete de curiosidades muy interesante que es donado a la universidad en los años 90, y a partir de ahí, donaciones, llamada donaciones. Aquella donación era realmente curiosa, porque tenía unas piezas de hace más de 100 años, y realmente es muy interesante mantenerla. Pero ha habido otras muchas más, por ejemplo, Gómez Bustillo son colecciones de cientos de mariposas, insectos tropicales, etcétera, de una curiosidad y una variabilidad y una belleza impresionante. Manuel Martín son miles de rocas y minerales fósiles. José del Río son más de 3.500 conchas y moluscos de todos los mares y océanos del mundo. Probablemente sea la colección más importante en España de moluscos y de conchas. Y recientemente la colección biosca de grandes mamíferos. Todo esto al final hace que tengamos un patrimonio de más de un millón de registros museísticos, más de 300 nuevas especies descritas para la naturaleza y más de 10.000 especies distintas de animales, de reptiles, de fósiles, de minerales, etcétera. Todo ese enorme patrimonio, la inmensa mayoría de él, están depósitos, porque no tenemos posibilidad de exponerlo. Pero no vamos a hacer todo este proyecto para exponer una cebra. No vamos a hacer todo este proyecto para llenarlo de vitrinas, de curiosidades y ¡ay, qué bonito es esto! No vamos a hacer un gabinete de curiosidades. No se trata de eso, sino que este proyecto es un proyecto educativo, es un proyecto transformador. Y lo que queremos es, a través de todo este material, contarles una historia y contarles un proyecto educativo. Lo que queremos es contarles una historia. Imagínense que vamos a ver una película. Nuestro proyecto expositivo en el que ya estamos trabajando es, como decimos en Pamplona, como si sería una película. Bien, en las películas saben que tenemos varios niveles. Imagínense la película SREC. ¿Han visto la película SREC, la del Ogro? Entonces, una película tiene varios niveles. Es decir, una película que si uno va con los niños, los niños se divierten, es divertida. Pero si vamos nosotros los adultos, también tiene un humor adulto y es divertida. Varios niveles de comprensión. Pero además, en una película, en todas las películas, hay un mensaje. En SREC también hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que hay sin necesidad de que sea explícito? ¿Cuál es el mensaje que puede haber en la película SREC? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero es un tío gordo, verde, feo, es un ogro, pero es una buena persona. O sea, yo con SREC me siento bastante identificado. Entonces, todas las películas tienen un mensaje. Bueno, pues nosotros queremos contarles una película. Una película con doce escenas, donde empezaremos hablándoles del origen del universo. Y veremos que el universo tiene un origen y tiene un final. Y ahí empezará la física, empezará la química. Y hablaremos de la inmensidad del universo. Y en ese universo tan grande, de repente, hay en una esquina, en un puntito azul pequeñito, aparece un regalo, la Tierra. Y hablaremos del origen de la Tierra. Y ahí podemos hablar de la geología, de los minerales, de la evolución de la Tierra, etc. Y hace unos 3.800 millones de años, de repente, una novedad. Pasamos de lo inerte a lo biológico, el origen de la vida. Y eso nos permite hablar de las células, de los microorganismos, de cómo la vida cambia la superficie del planeta. Pasaremos a otra escena, que es el cambio, la explosión del Cámbrico. Es un momento en el que hace unos 400, 500 millones de años, es como si la evolución de repente explota y hace todo tipo de pruebas y muchas de ellas no van a ningún lado. La explosión del Cámbrico. Y eso nos permite pasar a la siguiente escena donde hablaremos de los mecanismos de la evolución. Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, decía Oczansky. Y una vez que hemos hablado de la evolución, la biodiversidad, la belleza del planeta azul, la enorme biodiversidad animal y vegetal en todo nuestro planeta. Pero habrá un momento en que habrá que hablar de grandes extinciones, porque sí, belleza, tierra, belleza, compromiso, planeta azul, todo muy bonito, pero hay momentos en la historia natural en la que de repente el 90% de las especies desaparecen, porque la tierra también evoluciona. Y todo lo que les he contado no tiene sentido si no es en un ecosistema, en los ecosistemas. En los ecosistemas donde todo está relacionado es donde cobra sentido. Y hablaremos de la fragilidad de los ecosistemas. Y en uno de estos ecosistemas, en un determinado momento, aparece una especie singular, origen y evolución del ser humano. Y cuando aparece el ser humano iba a decir que todo se estropea. No, 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 todo se estropea. Pero ya cambia el mensaje que usos va a hacer el ser humano de la tierra. Y podemos hablar de la revolución industrial y de la conquista del espacio y de la inteligencia artificial. Y todo eso al final genera una serie de retos, de compromisos, de retos, un impacto en el planeta. La sostenibilidad, el cambio climático, la solidaridad, las desigualdades. Y eso te lleva al final, tierra, belleza, compromiso, te lleva al compromiso. En la última escena donde lo que queremos es que te comprometas tú. Y donde enseñemos qué estamos haciendo desde la ciencia para solucionar todos estos problemas. Esta es la historia que queremos contar en el museo con nuestro proyecto educativo. Un proyecto expositivo. Un museo que queremos que sea incómodo. Incómodo. ¿Incómodo qué quiere decir? Que esté prohibido no pensar, que esté prohibido no conversar, que esté prohibido no hacerse preguntas. Algunas de las preguntas que te vas a hacer en esa exposición igual tienen respuesta. Otras, te buscas tú la respuesta. Lo netamente básico de la ciencia es hacerse preguntas. Eso es lo que queremos. Pero como digo, es un proyecto educativo. Es decir, en todo ese proyecto expositivo lo que queremos es que haya espacios educativos donde ayudes a la gente a conectar con la ciencia. Una ciencia que queremos, un proyecto que queremos que sea inclusivo. Inclusivo es con todos los grupos ya en riesgo de exclusión. Eso puede ser desde una discapacidad física hasta una discapacidad intelectual o una discapacidad social o económica. Nos interesan todos los colectivos. Les pongo dos ejemplos. Nosotros hemos hecho el año pasado una exposición sobre dinosaurios. Y este año vamos a hacer sobre insectos. Bueno, pues hemos colaborado con el Colegio del Molino, que muchos conocerán aquí en Pamplona, un colegio de alumnos con discapacidad intelectual. Y les hemos pedido que nos ayuden a traducir en pictogramas de lectura fácil algunos de la exposición. De manera que también personas en las que tienen dificultad para seguir una exposición puedan disfrutar de esa exposición. O, por ejemplo, tenemos un festival de cine, Let Me Crazy, que es un festival de cine científico. Los primeros en Pamplona que ven esas películas son los presos de la cárcel. Porque tenemos un convenio con el equipo educativo, el convenio de la cárcel, para proyectar las películas y hacer mesas redondas, etc. Eso es cuando me refiero a la inclusión. Un proyecto educativo que quiere que sea accesible, educación ambiental, donde la gente se comprometa y reconecte con la naturaleza. No sé cuántos de aquí, de ustedes, han abrazado alguna vez un árbol. Probablemente nadie o muy poca gente. Yo les recomiendo que el próximo día que haga bueno, no hoy, verdad, que es un día muy feo, pero el próximo día que haga bueno, vayan ustedes ahí, yo qué sé, pues a la selva del Irati y en silencio se sienten ahí, disfruten y abracen un árbol. Ya me contarán a ver qué sienten. Hay que reconectar con la naturaleza. La didáctica de las ciencias, el 70% de los maestros no ha estudiado ciencia y necesitamos ayudar a los profesores para que impartan las asignaturas de ciencia porque una sociedad mejor formada científicamente es una sociedad menos manipulable, es una sociedad más libre y es una sociedad más democrática. Sostenibilidad, divulgación, comunicación de la ciencia, ciencia ciudadana. ¿Qué público nos interesa? Pues esto simplemente va a decir todos, ¿vale? Sí, pero bueno, es un público al que normalmente desde la universidad muchas veces no llegamos. Niños, jóvenes, familias, personas mayores, personas con necesidades especiales. Vamos a ver un pequeño vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Tenemos la actividad que hemos visto, educativa, porque no hay que esperar, pero nos falta la jaula, nos falta el espacio para llevar todas estas actividades a su máxima expresión. Y ahí viene el proyecto de construcción de ese nuevo edificio, edificio Centro Bioma, que lo lidera Pachi Mangado. No está por aquí Pachi, ¿verdad? Bueno, pues que todos conocen, un arquitecto navarro famado, ¿vale? Donde va a tener esas cuatro áreas de comunicación de la ciencia, de investigación, docencia y de emprendimiento. Bueno, este nuevo centro ya se está construyendo, ven ahí la clínica universitaria, el CIMA, toda la parte del parking del CIMA ya está urbanizándose en una gran plaza, que es lo que se ha comenzado en esta primera fase, y el edificio que irá ahí se comienza ya en 2025. Esas son algunas imágenes del edificio, de cómo va a quedar un edificio de unos 22.000 metros cuadrados, de los que un tercio será un museo de ciencias, el proyecto educativo expositivo, un tercio la investigación y otro tercio la educación. Bien, ¿quiénes nos apoyan en todo este proyecto? Pues es el gobierno de España, Fundaciones, Fundación Caja Navarra, Fundación La Caixa, Ramón Areces, Endesa y otros muchos. Yo no he venido aquí a pedirles dinero, que también, ¿vale? No quiero su dinero, sino el de sus amigos ricos. Si alguno tiene algún amigo rico, pues que nos lo presente, ¿vale? Porque este es un proyecto en el que, bueno, pues todavía hay que buscar la financiación completa, ¿vale? Esto solo se puede hacer en Navarra. Esto solo se puede hacer en Navarra, porque a cien kilómetros de aquí tenemos una representación en todos los ecosistemas europeos. Uno se puede ir al desierto de Las Bardenas, se puede ir a la selva del Irate, y se puede ir a la montaña del Pirineo, a la ribera Navarra, e incluso uno si quiere puede llegar hasta el Cantábrico, porque recuerden que en Navarra hubo una época en la que llegó al Cantábrico. No voy a entrar en ese tema, ahí lo dejo, ¿vale? Pero a cien kilómetros de aquí tenemos una representación de todos los ecosistemas. Esto solo se puede hacer en Navarra. Y esto, en definitiva, es, y con esto termino, este es el proyecto Bioma, que es nuestra contribución, nuestra pequeña contribución a hacer una Navarra más sostenible, una Navarra más solidaria, una Navarra donde ponga la ciencia al servicio de la naturaleza y el ser humano, y nuestra contribución a la marca Navarra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. Yo creo que hemos de sentirnos orgullosos de este proyecto, de lo que ya es, y especialmente esperanzados, ya con la convicción de que se va a hacer una realidad pronto. Me decía antes, Nacho, que en 2028 estará plenamente operativo. Como he dicho al principio, estamos de aniversario. Cumplimos diez años desde nuestra Constitución el 6 de marzo. Según consta, en el acta de la reunión de aquella fecha que firmaron Eugenio Arraiza, que está por ahí, fue nuestro primer presidente, Alberto Amescua, Luis Colina, Alicia Ardociain, Félix Taberna, que también está, Félix Mingóñi y Margarita Pérez Salazar. El manifiesto fundacional lo firmamos, además, otras 28 personas. Hemos llegado hasta aquí, no queremos cansar, pero como va a valer una imagen de más que mil palabras, en dos minutos hemos preparado un pequeño vídeo de reconocimiento, gratitud y compromiso. En boca de los dos presidentes y el que fue nuestro primer director, Félix Taberna. La asociación se constituyó el 6 de marzo del 2014 y tenemos una fecha redonda, que es el décimo aniversario. Y lo primero que me viene a la cabeza son unas palabras de agradecimiento, en primer lugar a los asociados, que ya somos 60 y continuamos en nuestro trabajo. En segundo lugar, a todos los que participan de nuestras dos actividades fundamentales, a los panelistas que informan para nuestro panel, este año será el décimo, y a todos los que acuden a nuestros encuentros, que han ido creciendo cada día y cada día son más. Lo que se trataba es de crear un espacio, la reflexión de pensamiento, y esa reflexión y ese pensamiento estuviera focado en Navarra. Uno de los grandes retos y aciertos de CoCidadana fue juntar en torno a esa idea de trabajar en común, mediante la reflexión y el pensamiento, y también la propuesta, a personas de diferentes estratos sociales, por diferentes ideologías. En definitiva, esa pluralidad y sobre todo ese afán de trabajar por Navarra, desde la reflexión, el pensamiento y la propuesta, es lo que fundamentó a CoCidadana. En esos primeros años de andadura ya pensamos que contemporanizar los problemas actuales de la sociedad, para que la sociedad entendiera bien lo que estaba ocurriendo, teníamos vectores y elementos que podían conseguir y aglutinar a las personas más relevantes. Entonces, poder traer a Nicolás Redondo, o poder traer en un momento dado, cuando ocurre la pandemia, a elementos sociales, médicos, psicólogos, que nos ilustraran, compartieran, debatiéramos y nos enseñaran un poco lo que estaba ocurriendo. Nuestro objetivo es aportar a nuestra comunidad, a Navarra, datos, conocimiento, para que cada ciudadano que lea nuestro panel, que venga a nuestros encuentros, encuentre en ellos un instrumento bueno para formar su mejor opinión. Ya vamos a ver a por otros diez. Como diría un sociólogo, Walter Benjamin, no se trata de atrapar el momento, se trata de percibir el futuro. Pues ahora, permitidme, como todos los años, unos minutos para trasladaros algunas de las reflexiones que, al hilo del décimo panel, queremos haceros llegar desde la Junta de la Asociación. En primer lugar, permitidme hablar de nuestro aniversario. Vamos a hablar un poquito, no mucho, de nosotros mismos. Nos sentimos razonablemente satisfechos de estos diez años. En primer lugar, por la mera constatación de haber llegado hasta aquí, de seguir activos. No es muy común entre las asociaciones de este país durar. No es muy común. En segundo lugar, porque hemos crecido en número de asociados, de aquellos 28 que firmamos el Manifiesto Fundacional, nos hemos duplicado, somos ya 60. Los que os habéis sumado a aquellos fundadores lo habéis hecho desde vuestra libérrima voluntad. No hemos buscado. Sencillamente, los que habéis querido encontrarnos, nos habéis encontrado y os habéis ido apuntando. Dicho lo cual, aprovecho la ocasión para invitaros a los que os hayáis planteado alguna vez haceros asociados. Marcus Gabriel, el filósofo alemán activista en la lucha contra los bulos, las estridencias y las realidades paralelas, que considera que las redes sociales nos han enfangado en un mundo en que no se distingue la realidad de la ficción, reclama y propone una nueva red social que se llame Ágora y que sea un espacio limpio, un punto limpio en el que se puedan intercambiar ideas. Nosotros, mucho más modestamente, queremos ser eso, una de las plazas públicas donde nos reunamos presencialmente para practicar el encuentro y la escucha. Es más necesario que nunca en estos momentos. Por eso, reitero la invitación de que os unáis a nosotros y nos ayudéis. En tercer lugar, estamos razonablemente satisfechos porque hemos sido consecuentes con la visión, misión y valores constituyentes. El retablo de nuestros encuentros, si tenéis las ganas de ir a nuestra web, refleja que hemos tratado sobre diversos asuntos, componentes de distintos ámbitos del conocimiento y posiciones de pensamiento. Y no podía ser esto de otra manera. Está en nuestro ADN. Porque en la asociación estamos personas así, diversas en profesiones, en procedencias, en prácticas religiosas o no, pensamientos políticos, afiliación a partidos o no, posiciones ante aspectos de trascendencia ética y moral distintas. Pero a todos nos une nuestra firme decisión de contribuir a lo común aportando conocimiento y pensamiento, siempre desde el respeto y con la convicción de que cualquier buen argumento puede convencernos. Cualquier buen argumento puede modificar la idea que teníamos antes de escucharlo. Como señala Hartmut Rosa, el filósofo y sociólogo alemán también, en la democracia contemporánea, observo que a la gente le preocupa que no se escuche su voz, pero no quiere escucharla de los demás. Creo que la democracia funciona si nos encontramos con resonancia y queremos ser tocados y transformados por los demás. Y Anna Haren, la filósofa y historiadora estadounidense, nos dice igualmente que la innovación nace de la discusión y el debate. No viene de mí ni de ti, sino de lo que está en medio. Así vamos a seguir. Siendo lugar de encuentro y escucha, como decía, nos ratificamos ante vosotros en este compromiso para los próximos diez años, por lo menos. Nos reúne el décimo panel y de partida, como primera conclusión, el panel pone de relieve que en estos diez años nuestra sociedad navarra está evolucionando muy rápidamente en aspectos muy significativos. Pareciera que en una década cabe un siglo. Somos los mismos, pero no. No nos ocurre solo a nosotros. Es común a todos los que habitamos el planeta Tierra. Sin duda, esta transformación acelerada, vertiginosa, diría yo, comenzó, según apunta Rosa, en los años 90 del siglo pasado, por la confluencia de tres procesos de aceleración. La caída del muro de Berlín, en primer lugar, que provocó un aumento de los flujos internacionales en turismo, comercio, etc. En segundo lugar, la digitalización con la invención de Internet. Y en tercer lugar, el cambio económico debido a la desregulación de los mercados y el auge del capitalismo financiero que permite transferir dinero, invertir y reinvertir increíblemente más rápido que antes, en cuestión de segundos. La aceleración es, pues, un hecho que se ha incorporado a nuestras vidas. Quizá debiéramos detenernos a pensar si el ritmo que nos impone no está comenzando a ser, o es ya, un ritmo poco humano, incluso pudiera calificarse como inhumano. Pero es el caso que está aquí y es importantísimo detectar con acierto y rapidez cuáles son nuestros problemas y amenazas para poder tomar las buenas decisiones en orden a garantizarnos un futuro al menos como el presente. Cierto que hemos de darnos espacios para reconocer lo bien hecho y el lugar al que hemos llegado. Y nuestros panelistas ponen también de relieve este año, como los nueve anteriores, que Navarra sigue siendo sinónimo de calidad de vida. Esta conclusión es plenamente coincidente con la de indicadores más objetivos como el indicador multidimensional de calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística que en su informe del 2023 sobre nuestra comunidad pone de manifiesto que lideramos el ranking de las diferentes comunidades de España en los apartados de experiencia general de vida, entorno y medio ambiente y ocio y relaciones sociales. En el balance global no cabe duda que destacamos como la que libera el mayor número de dimensiones analizadas y también la que más veces se encuentra entre los tres primeros puestos. Como ya he dicho en alguna ocasión aquí mismo así nos ven así nos vemos perdón y así nos ven desde fuera. Es habitual oír que en Navarra se vive bien. Pero así como no reconocer esto sería falsa modestia que no deja de ser una forma de arrogancia ensimismarse en ello se llama autocomplacencia que no es sino el asesino silencioso del verdadero avance y progreso de las personas y de las sociedades. Ya a esto me voy a referir a continuación. Desde las amenazas más estructurales que reflejan nuestros panelistas ¿qué retos más estratégicos tiene Navarra para el próximo futuro? Voy a hablar de dos porque son los que quiere la Junta de la Asociación que os traslade esta tarde. Sin duda el envejecimiento es el primero. Así lo vienen reconociendo nuestros panelistas desde el año 1 2014 hasta el año 2024. Somos una comunidad envejecida muy envejecida. Tenemos la mayor esperanza de vida y esto es magnífico pero a la vez hemos decidido no tener hijos. Tampoco es un hecho singular nuestro. Europa está envejecida. En general el mundo occidental el mundo rico está envejeciendo y está envejecido. Tenemos una edad media tenemos una edad media que es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar al Cáucaso. Un dato en el África subsahariana las mujeres siguen teniendo ocho hijos de media en países paupérrimos donde el cambio climático asola la tierra la hace inevitable y les obligan a marchar. Ocho hijos de media. Y como sociedad ante esta situación tenemos en primer lugar que asumirla. Que asumirla. Es decir asumir que cuando alcanzamos un determinado nivel de riqueza dejamos de tener hijos para cubrir la tasa de reposición autóctona. Y esto tiene consecuencias. Asumir quiere decir reconocer y aceptar las consecuencias. En segundo lugar tenemos que aceptar que nuestra economía nuestro estado del bienestar tiene una base un presupuesto demográfico. Y las sociedades envejecidas Europa en concreto según nos recordaba el pasado día 26 el economista jefe del BBVA consumen menos invierten menos y pierden mano de obra. Y siendo así se pone en peligro el mantener el nivel de riqueza alcanzado. Y en tercer lugar ante estas dos constataciones lógicamente debemos afrontar cómo solucionarlo. Y esta solución ¿dónde está la solución? A este problema demográfico a este invierno demográfico en el que vivimos. No hay otra que la inmigración. No hay otra. Los inmigrantes no son el problema. Los inmigrantes son la solución. Y asociado a esto permitidme una afirmación radical. Nunca en la historia de la humanidad la inmigración ha empobrecido a los países de destino. Al contrario los ha enriquecido. Repasad cualquier momento histórico. España en lo que va de siglo ha crecido en ocho millones de personas. Un 20% sobre su población inicial de 40 millones en el año 2000. De esos la mayoría inmigrantes. Ya son el 18% de la población total. En Navarra prácticamente igual. Pero pensemos quedaros con este dato que en 2040 en Navarra seremos 734.000 habitantes de los que 200.000 van a ser inmigrantes. Eso es el 28% de los navarros serán inmigrantes. Seremos inmigrantes. Pero su población activa quedaros con este segundo dato es mucho mayor su peso en la población activa. Por cada 200 españoles autóctonos nacidos en España en las edades de mayor actividad laboral de 25 a 49 años hay 38 inmigrantes. La inmigración es sin duda el fenómeno que de forma más radical está transformando nuestra sociedad en lo que va de siglo y por ello es crítico para todos pero muy particularmente para los poderes públicos que nos dediquemos prioritariamente a propiciar una integración ordenada regular de quienes llegan a nuestro país porque lo necesitan y porque los necesitamos. Es preciso valorar objetivamente bien los resultados de las políticas de cobertura que se hacen para evitar los efectos indeseados de las mismas que lo tienen lo veíamos en mayo en Tudela en la jornada que dedicamos. ¿Hay efecto llamada? Hay efecto llamada. ¿Existe economía de empadronamiento? Existe economía de empadronamiento. Tenemos dificultades para integrar a los que desde posiciones hablemos claramente ideológicas religiosas culturales especialmente a los países musulmanes. ¿Tenemos dificultades para integrarlos? Tenemos. Muchas dificultades serias dificultades que son aprovechadas además desde posiciones radicales para fomentar discursos racistas y xenófobos sobre la base de que vienen a alterar nuestra identidad. A este respecto al respecto de la identidad es importantísimo incorporar a los currículums pedagógicos desde la escuela a la universidad la riqueza de la pluralidad asociada a la idea de que la identidad de una comunidad es algo vivo en evolución constante y no una congelada foto de un momento histórico elegido a conveniencia. Es indigno de una sociedad avanzada del siglo XXI dejarse gobernar por la historia y la geografía. Es indigno. No tengamos duda. Navarra va a seguir siendo Navarra y será mejor y será mejor con esos 200.000 inmigrantes que vamos a tener en 2040. Distinta pero mejor. Tendrá tiene ya varios colores personas de distintas razas con procedencias distintas y la esperación común de todos que tiene que incorporarse a nuestra vida ha de ser que llegue el momento en que no se sientan extranjeros sino nosotros. plenamente integrados confundidos unos con otros sin la sombra del desarraigo pues como dice Califatis en otra vida por vivir por cierto os lo recomiendo vivamente este solo ha de considerarse superado cuando la vida que vives cobra más presencia que la que no viviste. El segundo gran reto estratégico abordar por nuestra comunidad y todas las sociedades es el de la sostenibilidad. Este año como habéis visto la parte coyuntural del panel la hemos dedicado a esto. De esto nos ha estado hablando Nacho. Hemos abierto esta ventana temática y si entráis en nuestra web veréis que forma parte de nuestros valores junto con la libertad la igualdad y la fraternidad. Los objetivos de desarrollo sostenible no son una elucubración teórica de mentes calenturientas conspiranoicas. No forman parte del discurso ideologizado de unas gentes que quieren alterar identidades y valores e imponer el resto imponerlos al resto. Han sido definidos y aprobados en la sede de las Naciones Unidas la casa de todos por 193 estados miembros en 2015. Se concentran en 17 objetivos y 169 metas con el fin de enfrentar los desafíos más importantes del mundo contemporáneo. La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental y la promoción de la paz y la justicia. ¿Alguien puede dudar que son estos en este cuarto, acabando ya el cuarto del siglo XXI, los desafíos más importantes que tenemos como humanidad? Podemos discutir si los plazos de implantación de algunas medidas concretas para hacer efectivos estos objetivos son correctos o no, pero eso no deslegitima el derecho de todos a garantizarnos el disfrute de los derechos reconocidos en la Declaración Universal del Hombre y la obligación consecuente de todos, muy especialmente de los poderes públicos, de remover todos los obstáculos que impiden su consecución. ¿Cómo está Navarra en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? No debemos olvidar nunca, nunca, que vivimos en la parte iluminada del mundo, que vivimos en la parte rica. Nacho nos hablaba que hay 1.500 millones de seres humanos que viven en la pobreza y 1.200 que no tienen agua potable. Nosotros vivimos en la abundancia, desde luego en la abundancia de agua potable. vivimos, digo, en la parte iluminada del mundo. Hablar aquí del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible resultaría ofensivo para la inmensa mayoría de las personas del tercer mundo. Nuestra mirada, por tanto, en relación con los más relevantes no ha de reparar tanto en cómo alcanzarlos, sino en cómo mantenerlos. Hay un primer dato que constatan los panelistas, el escaso conocimiento de la ciudadanía, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es realmente muy preocupante. Me pregunto en la presentación del panel y también lo pregunto y lo lanzo ahora, ¿cómo es posible que algo tan relevante sea tan desconocido por los ciudadanos? No encuentro otra causa que la del abandono de los poderes públicos y de los medios públicos y privados de la información de alcance, de la información de alcance, de la información de valor estratégico. Sin duda porque es verdad no da rédito electoral, no atrae lectores, no genera audiencias inmediatas en el corto y todo va tan rápido que parece que no pueden perder tiempo en proyectos de largo. Debe revertirse esto y debe revertirse lo más rápidamente posible. Y los responsables públicos y los medios tienen la principalísima tarea de hacer pedagogía para que los ciudadanos conozcamos, asumamos y nos comprometamos con dichos objetivos. En líneas generales los panelistas opinan que en Navarra estamos más avanzados que en el resto de España en la implantación y cumplimiento de esos objetivos. De los siete seleccionados en el cuestionario por ser claves de una sociedad avanzada merecen consideración el tres sobre salud y bienestar y el cuatro sobre educación de calidad. A lo largo de los diez paneles anteriores los informantes han considerado estos salud y educación como determinantes de la alta calidad de vida que existe en nuestra comunidad. Lo siguen manteniendo ahora pero se advierten opiniones coincidentes con otros observatorios y con el clima social con lo que se respira en la calle de síntomas de desgaste y deterioro en los últimos años. En el caso de la salud quizá haya influido la situación de la pandemia sin duda pero sin duda la atención primaria la base del sistema ha dejado de tener la consideración que tenía entre los ciudadanos. Es muy habitual oír hablar del alejamiento y dificultad por mantener la relación que no hace mucho se mantenía con el médico de cabecera y en las especialidades las listas de espera están en niveles que se mire por donde se mire no son aceptables. En cuanto a la educación de calidad hay una opinión polarizada si leéis el panel entre quienes consideran que es un objetivo con un buen grado de cumplimiento el segundo y de otro lado quienes consideran que tiene un bajo grado de cumplimiento es el tercero que más votos ha recibido en este sentido. ¿Por qué? ¿A qué podemos achacar esta polarización? Creemos en CoCiudadana que se debe a la polarización que existe en la sociedad y fundamentalmente por las tensiones que no acaban de resolverse sino que siguen alimentándose desde los intereses de diversas posiciones ideológicas ante la educación pública y la privada. Tensiones que han motivado que no se haga que no tengamos todavía el imprescindible pacto de país sobre la educación plasmado en leyes que sean de todos y para todos asumidas por todos. La historia de los últimos años en esta cuestión no ha sido no es nada ejemplar. Es imperativo acabar con esta situación porque a nada nuevo conduce. Tanto la educación pública como la educación privada están la concertada están bajo el emparo de la Constitución. Lo relevante no es que compitan lo relevante es que concurran y que sea el mejor servicio con la mejor calidad. Quiero referirme finalmente al objetivo 11 relativo a las ciudades y comunidades sostenibles. Los panelistas reconocen aquí un grado de cumplimiento bajo. Quizá permitidme porque esta fue una reflexión que hicimos en la Junta que traigamos el agua al molino que nos interesa. Quizá decimos hayan pensado directamente en la vivienda en la falta de vivienda. Hacer ciudades y comunidades sostenibles significa hacer vivienda y este asunto del que tanto se habla exige ya más que palabras soluciones efectivas y urgentes. No somos capaces de ofrecer a los ciudadanos muy especialmente a los jóvenes el acceso a un bien básico para alcanzar su vida. No puede ser que aquí y ahora en la cuenca de Pamplona nos hayamos quedado sin suelo para construir viviendas. No tenemos suelo para construir viviendas. Si no hay oferta y no hay oferta los precios se disparan porque hay demanda. El problema no puede atajarse de ninguna manera topando precios. El mercado se impone siempre. El mercado se impone siempre. No atendemos atendemos sólo al 8% de la necesidad de vivienda protegida. Atendemos sólo el 1% de la necesidad de vivienda en alquiler. Todas las administraciones públicas son responsables de esta situación y no hay excusa. Y no hay excusa porque tenemos lo más importante la materia prima. Tenemos el suelo. Resulta ofensivo resulta tremendo decir que tenemos este problema cuando basta mirar lo que tenemos a nuestro alrededor y si algo nos sobra es suelo. Es imperativo acabar con esta situación porque no podremos hablar de sostenibilidad si no garantizamos derechos básicos. De eso va la sostenibilidad de corregir desigualdades y para corregir desigualdades debemos garantizar el acceso a bienes básicos, a derechos fundamentales. Esto está en nuestra carta magna. Es un derecho fundamental. Hemos de acometerlo. Hemos de garantizar a nuestros jóvenes la posibilidad de acceder a la vivienda y tenemos que hacerlo ya. Con esto se ha de acabar rápidamente. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Queríamos trasladaros desde la asociación una reflexión sobre nuestro aniversario. Eso es lo menos importante. Queremos seguir cumpliendo años. Queríamos trasladarnos una reflexión sobre el reto más importante que reconocen nuestros panelistas que es el envejecimiento y los efectos que produce y queríamos trasladarlo con una reflexión sobre estos aspectos concretos del eje coyuntural de la sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos. Os queremos seguir viendo por aquí el próximo encuentro va a ser el 14 de noviembre con una de las personas más profundamente conocedoras de la política interna americana. Va a venir el 14 de noviembre como sabéis el día 5 se celebran las elecciones americanas. Es Juan María Hernández Puerta Podéis seguirlos escribe mucho en la vanguardia se ha ofrecido a venir ha pedido me ha dicho es mucho más interesante que vaya el día 14 porque pase lo que pase el día 5 el proceso de investidura del presidente es en enero van a pasar muchas cosas tal y como está el panorama muchas gracias os reitero y una vez más gracias por venir y os esperamos en los próximos encuentros.